Las cosas pasan por algo, siempre escucho decir por ahí Cuando terminamos, eso fue lo primero que oí Un sueño de mensos, quedado en silencio Por algo, por algo te fuiste de mí Las cosas pasan por algo exactamente, que idiota fui Sufí tratarte, valorarte, hasta hoy entendí Después de ofenderte, fallarte mil veces Por algo, por algo te fuiste de mí Las cosas pasan por algo que inyecí, ni cuenta me di Después de perderte, hasta entonces los ojos abrí No supe quererte, amarte, entenderte Por eso, por eso te fuiste de mí Las cosas pasan por algo, la respuesta siempre estuvo en mí No pude creerlo, que hasta hoy, en cuenta caí Ahora que ella está tarde, no hay más que buscarla Y es que hasta hoy entendí El por qué tú no estás, junto a mí Y es que hasta hoy, en cuenta caí, no hay más que buscarla Y es que hasta hoy, en cuenta caí, no hay más que buscarla Y es que hasta hoy, en cuenta caí, no hay más que buscarla Y es que hasta hoy, en cuenta caí, no hay más que buscarla Y es que hasta hoy, en cuenta caí, no hay más que buscarla